Mire, me acaba de llegar mi caja de Mifis Markets, así que ahorita la abremos aquí adentro. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Espero que me acompañes hasta el final del video para abrir esta caja. Hoy voy a abrir esta caja de Mifis Markets, así que espero que me acompañes hasta el final del video. Si te gusta mi video, regálame tu like, que son gratis. Y ahorita comenzamos. Vamos a abrirla. Bien, primero tienen esta bolsa que es de hielo y un cartón, así que esto vamos a quitarlo. Y miren, tiene esta, son espinata, este es cilantro. Todo lo que yo compré aquí, que agarré, es orgánico. Y miren, me compré este té. Es la primera vez que lo agarro, a ver cómo, a ver si sabe bueno. También le compré limones. Y ginger, el jibre. Y compré este pan. Este pan es muy bueno, miren. También agarré esto. Y agarré una bolsa de papas. Estos huevos. Y vamos a abrir este, a ver qué es lo que tiene. Esto es una, ah, peanut butter. La crema de cacahuate También esta es muy buena Y recuerden que todo es orgánico Y estas son Un mistiado de vegetales Una cajita Son 5 onzas Y vamos a abrir esta cajita A ver que es lo que tiene Oh miren estos son los Tomates Y aquí tenemos otra cajita Y también estas son Tomates Y esta es leche de almendra Y esta es una Manzanas Son 3 5 manzanas Ando buscando el sticker A ver si tiene Pero no tiene Todo cuando buscas algo Que es orgánico Tienes que fijarte No se si alcanzan a ver Si capta En el sticker Y cuando empieza Con el numero 9 Es porque si es Orgánico Pero no se si alcanzan a mirar También agarré Estos 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 son Dos cabecitas de ajo Y estas son cebollas Las cebollas si vinieron Muy chiquitas Miren Casi están igual de grandes Que los ajos Y eso es lo que tiene Esta compañía Que te vende barato Pero muchas veces Te pueden llegar Así como esto A las chiquitas Cotas Y el ajo Está normal Miren Si está grande Y está muy buena Pero miren Casi es lo mismo El ajo y la cebolla Pero si tienen Buen precio Y miren Ay Dejenme Lo volteo Esto Bolsa Lo voy a desnudir Y miren Vean Aquí vienen Las cosas De congelado De carnes Y eso Y está muy bien Esta bolsa Estas leches Dos por ciento De leche Esta también Es leche Dos por ciento Y Miren Estos son Pollos Y Por esto Se agarré Tres porque Me los vendían A cinco dólares Es orgánico Pero Miren Aquí están Y solamente Permitían Agarrar Tres Pollos Y También compré Esto La primera vez Que los compro Así que Vamos a mirar Que tal Sabe Pero en un desayuno Miren Y compré Este Que es chorizo Mexicano Y se miren Muy bien A ver Que tal sale Porque también Es la primera Vez que agarro Y miren Ya Terminamos Lo único Que está Adentro Aquí son Unas Fausas Del yoro Y así que Déjenme Lo organizo Todo Y ahorita Les enseño Todo Lo que agarré Miren Aquí está Todo Lo que agarré Así que Por 86 dólares Tomates Y estos Son de Cartón No es Plástico Miren Así es Todo Y por todo Esto Pagué 86 dólares Ahí Me dejan Saber En los comentarios Si se les hace Mucho Pero a mí Se me hace Un buen Precio Porque te lo Traen Aquí a tu Casa Y puedes Comprar Toda la Variedad Que tú Quieras Yo solo Agarré Este Porque acababa De agarrar Mis cosas En Azur Standard Por eso Yo no Agarré Tanto Y no Olviden Que en la Cajita De Información Estaré Dejando El link Por si Te interesa Solo Le das Click Y te Pidirá Tu Código Para mirar Si en Tu Estado También Venden Estas Cajas De Comida Y es Lo Único Pero Te va A pedir Si Haces Una Orden Te va A pedir Que te Suscribas Como una Membresía Pero A esa Membresía La puedes Cancelar Y no Te cobra Nada Es gratis La Membresía Lo Que tiene Esa Membresía Es Que Te mandan Cada Dos Semanas Por ejemplo Pones La cantidad De 30 Dólares Y Tienes Que Estar Fijándote Cuando va A ser Tu Sin Cancelar Tu Membresía Y Es Horrible Que se Escuchó Es Mi Niño Pero Así Que Es Muy Fácil Para Que Compres Y Igual Nomás Puedes Comprar Una Vez Y Cancelar La Membresía Y No Pasa Nada Pero Miren Así Que Así Se me Hizo Muy Bien El Precio Si Te Gusto Mi Video Regálame Tu Like Son Gratis Saludos Y Bendiciones Para Cada